La noche soñé yo contigo y en el amor que perdimos El amor me tanto ha sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas pero a mi espalda tú me querías amar Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú no cambiando lo hayas notado Tus brazos me decían de amor y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Vamos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual pasaban los años Y a pesar de tus engaños Tú me diste, tú me diste, es un milagro Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver ¡Gracias!